Y yo fui creyente de mil aventuras y me vi En medio de muchos tiempos y pesares Como el viento que va deprisa y no vuelve a amar Y pensé a pesar de todo como la guerra Pero el viento que no fue lo que tenía que creer Y decidí que era tiempo de volver a amar La prima y el día que sucedió No habría de suceder 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 Que la mujer como una triste experiencia Es con cargo recordarla tan solo pequeña que ya se mamió y así seguiré a la que llegó la forma de amar porque el amor te alegría de ti pero te seguiré siempre cortando ahora te sanaré y 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